Bienvenidos a una nueva reacción, estamos aquí de noche, Bad Bunny de Museo, canción de Rápido y Furioso, la película. Vamos a ver qué tal está. A ver qué tal. Tenía que decir algo de la familia, sí o sí, me encanta que sea al principio. Exacto. Y ahí, o sea, Bad Bunny es Bad Bunny. No lo había escuchado yo tan melódico en tan pocos segundos. Exactamente. Y la letra, o sea, súper rápida y furioso. Súper, súper con toda la temática. Fíjate, y va tranqui, va lento. Mira lo que te iba a decir, pero siento que en cualquier segundo de repente... Puedes romper, ¿tú crees que puedes romper ahorita? Yo no sé, fíjate. Como es de Rápido y Furioso. Es que mira, ven, nunca sé qué esperar. Exacto. Entonces, podría ser lo que pasa. A ver, Bad Bunny se está poniendo viejo, ¿cuántos años tiene? Según yo, está joven todavía. Según yo, es joven. No sé exactamente su edad, pero es joven. O el amor se refiere a viejo, pues en la música. Ya es un crack. Y yo, con mi Dios, siempre estoy agradecido. Por todo lo que he logrado y he vivido. Por todo lo que he llorado. Por todo lo que he reído. Por los hermanos que están y todos los que se han ido. Ok, aquí ya cambia un poquito. Ya no estás haciéndolo tan melódico. No ha cambiado necesariamente el ritmo, pero él ya va cambiando. Ajá, exacto. Ok, está cambiando hasta la pista. La pista empezó a tener otros sonidos. No sé, como preparando algo. Siento que puede explotar por aquí, ¿eh? Puede ser. Fede, o sea, no sabías. No, no. Y no sabías tirar los tradicionales. La máquina de museo, su Bugatti. Ahí está. Y de ahí viene el nombre de la canción también. Exacto. Se me hacía raro eso, que no hubiéramos escuchado nada que tuviera que ver con el título. Bien. Fíjate, y o sea, la pista volvió a cambiar. O sea, ya había como tres tipos de beats. O sea, estaba el tranquilito, luego el que tenía como el tin, tin. O sea, como que te estaba preparando y este que rompió. Exacto. Ya digo que eres un mamón. Tú no sales conmigo ni en mi peor día. Ya está tirando más. Está más tiraderita. Más trap. Más trap de lo que hace. Fíjate, o sea, lo siento muy flowcito, Bad Bunny, de antes. O sea, hace tiempo no lo escuchaba tan así. O sea, de este ritmo ahí. Va bien con la película rap y furioso. Va furioso. Fíjate, o sea, va muy, muy Toretta en el carro. Sí, exactamente. Exactamente eso. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí me imagino una escena de Toretta y. Yo quisiera ver la escena donde van a meter esa canción. O un pedacito, algo, lo que sea. Sí, 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 sí. Lo tuyo es cooperarle a hacer muchas carayas. Los millas facturales, ey, y abrir muchas botellas. Eh, 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 hay cantar con cautela. Calla, 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 calla. Porque la calle. ¿Qué sonidos? Me encantó, ey, ¿qué fue eso? Muchos sonidos de fondo en esta canción, eh. Me gusta, me gusta. Sí, o sea, este es muy flow Bad Bunny de hace tiempo que no lo escuchamos así. No me imagino qué parte de la canción van a, podrían agarrar para meterlo en alguna escena. Fíjate, yo vi una filtración de que la parte como al principio, la parte chill, estaba como en la escena post-creditos. Ah, ok. Pero puede ser que entre en una parte triste de la película o en una parte de la película. Hay diferentes partes que se pueden agarrar y diferentes tipos de escenas. O sea, está como bien retador ese bichito. Está súper, súper clean. Ahí está. Último bala. Bad Bunny, baby. Y listo. ¿Qué te pareció? Me gusta, siento que va súper bien con el mood de la película. O sea, de verdad me la imagino en la película 100%. Te digo, en diferentes, o sea, se puede usar de diferentes maneras la canción. Me gusta. Me gustó el ritmito, me gustó las dos moods, como mood sad y luego mood tiradera. Sí, me gusta el ritmo que va llevando, o sea, lento, luego como que rompe y vuelve a terminar medio tranqui. Una joyita ahí de Bad Bunny. Se la tiró para la película de Rápido y Furioso. ¿Algo más que decir? Nada más. Pues nada, eso es todo por la reacción. No se les olvide de dejar su like, suscribirse, dejar sus comentarios, ¿qué les pareció a ustedes? Y vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, ver nuestras demás reacciones y esperar más reacciones. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Adiós.